Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy conocemos a Albelda de Irego y lo hacemos de la mano del Toyota Yaris Cross. Programa especial, ¿por qué? Pues porque hoy los vecinos de Albelda celebran un día especial para ellos, celebran San Prudencio, su patrón, así que no se lo pueden perder. Comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos en el que es sin duda el punto de encuentro de Albelda en esta Plaza Mayor. Ya nos acompaña Pitu, presidente de la Peña Albaida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con resaca, pero bien. Con resaca, claro, porque hoy es un día muy especial para todos los vecinos de Albelda. Hoy es el día del patrón de San Prudencio. San Prudencio. Día bonito. Día bonito para todos. Muy bonito. Hoy danzan, hay misa mayor, hay degustaciones, vienen autoridades. Es un día, bueno, el día del patrón es el mejor día de las listas. Bueno, ¿y cómo vivís este día? ¿Qué se celebra? ¿Qué hay? Bueno, el día de San Prudencio, con el tema de las ranzas, las ranzas es algo que está muy arraigado aquí al pueblo. Ahora mismo, yo creo que están integrantes unos 30 o así más los niños, hay un montón de niños. Y la danza de Albelda yo creo que llevan como 70 años o así. O sea, un grupo con muchísima historia. Y nosotros, lo que es la Peña, pues llevamos 10 años, vamos sobreviviendo como podemos. ¿Y tú como presidente cuánto llevas? Cuatro años. Cuatro añitos. Este año que viene ya me tengo que marchar. Hay que estar cuatro años y marchar. ¿Cuántos formáis la Peña? ¿Cuántos sois? 217. Ahora hay mucho hijo, ¿eh? Los nenes, por ejemplo, nenes pequeñitos, de 12 años para abajo no pagan, entonces... ¿Cuál es la importancia de una Peña en el pueblo? ¿Qué aportáis vosotros? ¿Cuál es vuestro papel? Bueno, yo creo que en fiestas es la alegría y el ambiente, ¿no? Porque tú ves a un grupo de gente, todos los vestidos iguales, vas con las charangas... ...cuando vamos con la charangas bien, pero si no nos hemos buscado la vida, hemos comprado un altavoz grande. El día de la Peña hacemos... ...una fiesta bajo la acuática, que este año con la sequía no sé cómo lo vamos a hacer. ...hacemos una fiesta y vicenca, hacemos juegos para los niños. Teníamos previsto un sábado al mes cuidar a los niños de la Peña durante dos horas para que los padres se vayan a comprar o que quieran... ...y estamos ahí bailando a ver cómo lo gestionamos, porque es muy difícil trabajar con doscientas y pico personas... ...y no tenemos local, tenemos que ir bailando como podemos, pero bueno, todo vamos a sacar para adelante. Una Peña que se viste de Verde Esperanza y que su nombre es llamativo, Albaida. ¿Por qué Albaida y no Alvelda? Porque Albaida creo que viene de los árabes, como toda la vega esta de Liroba. Parece un nombre diferente, nada más. En tu caso, Pitu, me comentabas que no eres de Albaida, no eres nacido de este pueblo, pero que llevas viviendo aquí un montón de años ya. Llevo aquí 29 años casado. Yo nací en Madrid, mi madre es de Badalá, mi padre de Valladolid, y fuimos a vivir a Alberite. Yo a Alberite lo llevo en el corazón siempre, siempre. O sea que claro, luego cada uno es de donde vive. En Alberite soy de Albelda y en Albelda soy de Albelite, pero bueno. En el chaquetero, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de este pueblo de Albelda? Lo pone difícil. Yo creo que la ubicación que tiene, está muy cerca de Logroño, los servicios que tiene. Albelda es un pueblo, quitando el ardero y vía mediana, de los top de La Rioja. 3.500 habitantes, más o menos. No, yo creo que estamos en 4.000 casados. Ya habéis llegado a 4.000. Creo, ¿eh? No te lo puedo asegurar porque no lo sé. Pero es un pueblo top de La Rioja para mí. Y luego que he vivido muchas experiencias aquí y estuve muchos años de entrenador del equipo de Gonzala. Un pueblo con mucha vida, con mucho ambiente y con mucha fiesta también. Yo creo que Albelda es muy conocido por esas fiestas, por esas noches. Y porque a la gente le gusta, pues, alternar en esta plaza. Porque no sé cuántos bares puede haber en esta plaza, pero es una barbaridad. 5 o 6 bares en una plaza tan pequeña. Espectacular. Espectacular, sí. Da mucho juego. Os da mucho juego esta plaza. Hay una plaza como esta en kilómetros, o sea, en un plazón. Albelda ahora mismo, ya te digo que para mí es un pueblo top en todo. En servicios, tenemos autobús, tenemos polideportivo, guardería. No sabes nada decirte más. Venga, Pitu, te voy a hacer una pregunta de si te mojas y te atreves. ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¿Qué es más top, Albelita o Albelda? Para mí ahora mismo es Albelda. No... Oye, se ha mojado, ¿eh? Ya te digo que no me he mojado. Es que para mí Albelita lo llevo siempre en el corazón y Albelita va a ser siempre en mi pueblo. Pero Albelda ahora mismo yo creo que está unos peldaños por encima. Y lo estamos viendo, se lo estamos contando. Albelda tiene fiesta, Albelda tiene tradición, ambiente, vida. Pero lo que también tiene es mucha historia. Toda esta historia nos la va a contar Félix Palacios, ¿qué tal? Que pertenece a la Asociación de Historiadores de Albelda. De la historia de Albelda, hacha. Vamos a empezar, si te parece, por ese códice albeldense que se escribió precisamente aquí en Albelda en el siglo X. En el siglo X, en el año 976, se termina de escribir y luego escribe el primer monje que tenemos ahí, que es Vigila, acompañado de otros dos socios que son García y Sarracino. Y ahí se recopila toda la historia de la época. Tiene un crónico albeldense que se comienza a escribir en Asturias y se termina en Albelda. Y ahí nos dice que Albelda era una urbe fortísima porque esto era la frontera entre los cristianos y los musulmanes. Y en aquella época Albelda era musulmán. Y en el año 852 se celebra en Albelda la primera batalla cuando los asturianos querían hacer la reconquista, pero Musa, el fundador de Albelda, que es un mulaidí árabe, pues llega y les vence. Por lo que Ordoño se tiene que volver hacia Asturias. Pero en el año 924 se construye aquí un monasterio en esta plaza misma que estamos ahora, que se llama la Plaza de San Martín, en honor a la batalla que habían ganado los cristianos a los musulmanes, en Viguera y en Nájera, el día de San Martín, en el año 923, y aquí se construye el monasterio de San Martín para gobernar la zona. Y entonces, aquí con los monjes eremitas que había de la época, se llega a fundar el monasterio y había un escritorio, un rupestre, que lo tenemos ahí abajo en otras cuevas, en otra peña parecida a esta. Y ahí se escribe el códice, en el año 950 se escribe, tenemos constancia el primero. Entonces, Félix, ¿podemos decir que Albelda fue campo de batalla entre cristianos y musulmanes? Albelda tuvo dos grandes batallas. Eso es, que el códice se escribió aquí en el siglo X. En el siglo X. ¿Pero qué más podemos decir de Albelda y de esa historia? Pues Albelda, se dice que la funda Muza, que era un mulaidí, un árabe, y entonces la funda y la hace una fortaleza fortísima para gobernar la zona, para no permitir el avance de los cristianos. Se escribió ese códice en el siglo X. ¿Y cuándo se marchó de Albelda? ¿Quién se lo llevó? ¿Para dónde está ese códice? Ese códice está en la biblioteca del Escorial y allá se lo regaló el conde de Buendía. Y por eso ahora se conserva ya y eso lo pueden ver los estudiosos. Lo que sí que tenemos aquí en Albelda es un fascímil, que es una copia exacta del libro. Y la podéis ver en el ayuntamiento de Albelda. Vamos a ponernos aquí para que vean desde casa donde estamos, donde nos encontramos, en este mirador, que se ve precisamente todo Albelda, que es una maravilla. Eso es. Desde aquí, desde este mirador de San Martín, se ve todo. Y si os dais cuenta, aquí tenemos la peña que se llama Peña del Castillo. Detrás de nosotros, eso es. Detrás de nosotros. Y allá arriba tenemos el monte de aquel de Viguera, que es también la Peña del Castillo. Y entonces, por eso, se comunicaban los castillos para impedir el avance de las tropas. Cristianas. Decíamos, Félix, que tú perteneces a esa asociación de historia. ¿Hace cuánto se creó y cuántos lo formáis? Se creó hace unos ocho años y ahora en la Junta Directiva estamos unas diez personas y consta con unos 150 socios. ¿Y cuál es vuestra labor? ¿Qué hacéis? Nuestra labor es ir recopilando parte de la historia. Hacemos conferencias, hacemos visitas guiadas, pero ahora la tenemos un poquito parada entre la pandemia y que tenemos que intentar restaurarlas, lo tenemos un poquito parada, pero hacemos visitas guiadas y contamos la historia de nuestro pueblo que poco a poco la estamos conociendo más. ¿Queda todavía mucho por descubrir, Félix? Pues sí, yo creo que habría que hacer alguna excavación arqueológica porque la verdadera historia de nuestro pueblo la tenemos debajo de nuestros pies. Estarán de acuerdo conmigo lo importante que es que los jóvenes de nuestros pueblos, de nuestros municipios, sigan y continúen conservando las tradiciones de nuestros pueblos. Pues bueno, es el caso de Lucía, que tiene 22 años, es de aquí, es de Aldelda, y apenas le quedan media hora pues para salir a danzar por las calles de su pueblo. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Un poco. ¿Por esa danza? Sí, bueno, a ver, al final es una tradición que me gusta desde pequeña y bueno, pues aunque estamos cansados de todas las fiestas y tal, pues lo hacemos con ganas y con ilusión. Una tradición de estas danzas que llevan un montón de años, todos los años saliendo del pueblo, ¿no? Saliendo de las fiestas y... Pues a ver, apresionadamente no sabría decirte cuántos años llevamos con esta tradición, pero te podría decir que mi madre y mis abuelos también han danzado y eso es, como bien he dicho, la tradición que tenemos que seguir con ella, porque, bueno, pues la Virgen de Foy y San Prudencio pues lo merecen, ¿no? O sea, es una pasión que te viene ya de familia. Comentas que tus abuelos han danzado, tu madre también, ¿y ahora tú? Sí, ahora yo también, sí. Y nada, pues en las danzas hay dos grupos, un grupo de pequeños que es alrededor de 30 niños de 3 a 12 años y eso sí que ensayan desde septiembre un día por semana y luego los mayores pues solemos ensayar pues más cara a las fiestas y somos alrededor de unas 20 personas o así. Y el baile es siempre el mismo, ¿es el que lleváis haciendo hace años o variáis? A ver, solemos variar, pero tampoco... solemos hacer siempre la danza de albelda, que es como bien indicada la de aquí, la del árbol, la del borracho, alguna vez también hemos hecho mansilla, la danza de vueltas, el logroño... ¿En qué se caracteriza esta danza de albelda? ¿Y cómo se diferencia de las demás? A ver, diferenciarse pues no sabría decirte muy bien, pero son dos filas y cada uno bailamos por parejas y sobre todo yo creo que es que cada salto que damos lo damos hacia la Virgen de Huello. Bueno, ya estás vestida para la ocasión, como decimos, le quedan apenas unos minutos para salir a danzar y nada más verte te he dicho, estás guapísima, me ha llamado muchísimo la atención este traje que entiendo que es el tradicional de aquí, de albelda. ¿Y qué es lo típico de aquí? Entiendo que esta falda también, los colores que son muy diferentes a los de traje típico de Riojana. Las medias, luego llevamos unos pololos, una en agua y la falda. Luego el cinturón, el faldón. Las bandas, el pañuelo, aquí otras bandas y eso. Oye, ¿tiene mérito avanzar con todo este vestuario, con todo este outfit? Oye, tú también perteneces, Lucía, a la peña, a esa peña de albelda. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer a una peña y por qué crees que es tan importante para el pueblo, para el municipio? A ver, pues lo que más me gusta de la peña es que el pueblo como que se involucra en las fiestas, bueno, en las fiestas durante todo el año, que hacemos muchas actividades y luego pues a mí el momento del chupinazo que fue ayer, pues a mí, no sé, pues me gusta mucho ir todos juntos, ponernos todos enfrente del ayuntamiento, no sé, me parece que es una forma de, pues eso, de estar con la gente de tu pueblo y sobre todo pues de socializar igual con gente que no estás todos los días con ellos, ¿no? Es cierto que cada vez menos jóvenes se quedan en los pueblos de La Rioja, no es el caso de albelda, como les estamos contando y como lo estamos viendo. ¿Te ves en un futuro viviendo aquí o tienes previsto irte a la ciudad, a Logroño o a otras ciudades? Yo creo que sí, porque es un pueblo además que es que tiene de todo, tiene peluquerías, carnicerías, supermercados, o sea, yo bajo a Logroño a trabajar, pero yo aquí tranquilamente podría vivir y luego ese ambiente es bueno y yo aquí soy feliz. Si hay alguien que va a vivir este día con especial intensidad y con especial ilusión, ese es Santi, gaitero, mayordomo de la cofradía y bueno, muchísimas más cosas. Muchas más, aquí, cuéntanos qué haces. En los pueblos tenemos que hacer de todo, o sea, somos multiusos. Nada, pues bueno, hoy estamos de aquí para allá, es un día muy importante para los alentenses, pues nada, pues primero tenemos que acompañar a la profesión de las danzas, pues también ahí encargarse un poco de organizar al grupo de danzas, los sitios, ensayar para poder llegar a hoy, pues bueno, a la cofradía de la Virgen de Bueyo, que hoy estrenamos medallas, hicimos la imposición de medallas el pasado sábado y nada, pues disfrutar del día, de la fecha de abril, que es nuestra fiesta principal y de nuestros patronos y de nuestro pueblo. Santi, ¿por qué tú? ¿Por qué eres tú el encargado de todas estas cosas que nos estás contando? Bueno, pues por un poco, porque la vida te va llevando, pues tú eres de aquí, has nacido aquí, todas las familias de aquí, y pues bueno, pues ves que, bueno, pues la cofradía de la Virgen, pues ves que puedes hacer cosas, puedes aportar, pues ves que las danzas, que es una tradición del pueblo que lleva más de, bueno, lleva tres o cuatro siglos, y pues veías que las cosas, pues bueno, no iban muy bien, dices, pues oye, vamos a ver lo que se puede hacer, colaborar, ayudar, y pues bueno, pues poquito a poco pues vas metiéndote en la vida cultural y social del pueblo, y pues eso. Es un pueblo activo, es un pueblo involucrado. Sí, la verdad que Albelda es un pueblo donde, sobre todo al principio la gente se hueca mucho, pues es verdad que cuesta mantener las cosas, pero bueno, hay cosas que, bueno, pues la Coral tiene ya más de 30 años, la banda de tambores que salimos en Semana Santa, vamos a hacer 25, ya te digo, las danzas llevan más de, las noticias que tenemos son de hace más de 200 años, y pues vamos, puedes tener tres o cuatro siglos de historia, la peña lleva ya unos 10 años, o sea, pues bueno, es un pueblo que tiene vida, estamos muy cerca de lo groño, hay empresas grandes, y pues hace que la gente viva aquí y se involucra en el pueblo. ¿Cómo definirías a tu pueblo? ¿Cuáles son esas palabras que mejor la definen? Si tuvieras que describírmelo, en tres palabras, por ejemplo. Pues hombre, Albelda es un pueblo vivo, es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo donde pues tenemos, vivimos bien, somos un pueblo relativamente grande, donde pues a cinco minutos de tu casa tienes el río, tienes el monte, es un pueblo con una vida asociativa muy importante, donde la gente colabora, donde, pues eso, es un pueblo vivo. Al final es que tu vida está aquí, o sea, de hecho yo trabajo a 30, 40 minutos de aquí, pero es que mi vida está aquí, o sea, y cuando me dicen, ay, tiraselo, coño, digo, yo me diría, si me tengo que ir, me diría lo coño, pero vamos, que sepan que voy a dormir. Estamos hablando de que ahora mismo, en el 2019, creo que fue, del 2015 al 2019, hubo quintas de 40, 50, 60 chavales. Madre mía. O sea, pues bueno, tienes quintas, en mis años éramos 20, 15, 20. O sea, que ha crecido incluso, los últimos años en población. Es cierto que hablas con el cole y tal, y mucha gente pues dice, no, es que los padres son de fuera, o son de Logroño, que han venido aquí porque los que estaban más baratos, o son inmigrantes, pero es cierto que ahora mismo hay una vida infantil enorme, y lo veréis hoy, o sea, los niños que va a ver por la calle, es un pueblo de, por ahí tiene dos, tres líneas, en los puestos encima pequeños, a la laboral, de Aldelda bajan tres autobuses, al instituto, o sea, es un pueblo que, en lo que yo estamos muy cerca de Logroño, y a la vez hay mucho trabajo. ¿Y cómo ves el futuro de Aldelda, de aquí a diez años? ¿Va a seguir creciendo, en población, en extensión? Bueno, ojalá, pero en extensión no creo, hay mucha zona que ya está urbanizada a la espera de construir, y en población pues veremos a ver qué pasa, en principio debería crecer. Y en este programa continuamos conociendo a danzadoras, en este caso vamos a conocer a Claudia, que tiene apenas ocho años, los cumplió el 2 de abril, me ha dicho, que fue su cumpleaños, y que se estrena este año como danzadora. Pues sí. ¿Cómo te sientes, Claudia? ¿Estás nerviosa, contenta, ilusionada? Muy contenta porque me va a verte el mundo, voy a ir a la plaza, y vamos a bailar todas las gotas, y pues seguro que me voy a llevar de mogollón. Te lo sabes, te acuerdas del baile, porque son muchos pasos y es complicado. Sí, y va a bailar bastante. Claro, ¿cuántas horas se bailan o se danzan? ¿O minutos? ¿Es duro? Pues cada una como mucho diez minutos. Madre mía, ¿y aguantas? Sí. Pues estás en buena forma física, Claudia. Pues sí. Bailamos la de alberga, pitos, soldaditos, silva y oficios. Oye, ¿y cuál es la que más te gusta? La de alberga. ¿Por qué? Porque es la más complicada. ¿Es la más difícil? Y vas saltando, te cruzas, haces pasos, de todo. Y seguro que aparte del baile y de que te vean, que eso es lo que más te gusta, ¿te encanta tu traje? Sí. Porque vas como una princesa. A ver, levántate que te lo vean bien en cámara, desde casa. ¿Qué es lo que más te gusta del traje? A ver, cuéntanos. Pues, las castellas. Ah, las castellas. La más que esto, la falda. La falda, es súper chula. Sí. ¿Quién te ha ayudado a vestirte, mamá? No, yo sola. ¿Ah, tú sola te has vestido? Menos esto, que me ha ayudado mi abuela. ¿Y has tardado mucho en vestirte? No, no mucho. Mucho. Con cinco minutos. Ah, claro, porque tú eres súper presumida, que me lo has dicho a mí. Sí. Y hoy es un día especial para ti y para todos los vecinos, siéntate, y para todos los vecinos de alberga, Claudia. Sí, sí. Ya no has venido a tu vecindad ni un día más. Claro, es que no lo hemos dicho. Seguro que muchos de los que nos estén viendo se acuerdan de Claudia porque estuvo en un magazine, en un programa, contándonos todas las cosas que hacían en el colegio de Albelda. ¿Qué cosas hacíais? Un programa de radio, me acuerdo. Un programa de radio, que también hay si llamas informativo, rincones, muy divertido. Claro, porque a ti en un futuro, quién sabe. Igual eres periodista, ¿te gustaría ser periodista? Sí. Es una de tus profesiones que las tienes ahí rondando. Más que periodista como tú. Ah, ¿y yo qué soy? Periodista. Bueno, pues hoy he venido, si te gustaría ser como yo, hoy he venido a conocer tu pueblo, a conocer a Albelda. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Albelda? Pues que puedes salir sola y no hay mucha gente mala y puedes, no como en lo grande que tienes que salir acompañado, por ejemplo, como es pueblo, puedes salir. Claro, eso es lo bueno de los pueblos, la libertad que os dan también a los más pequeños. ¿Qué te gusta más, salir en la televisión o en YouTube? Sí, YouTube. YouTube, es que ahora es la moda. Claudia, muchísimas gracias. De nada. Una vez más, me ha encantado estar contigo. Estamos ante un nuevo caso de que el amor le trajo a un municipio. Exactamente. Hoy vamos a conocer a Albelda de Iregua y lo hacemos con el Toyota Yaris. Con el nuevo Toyota, no es nuevo. Yaris Cross, ¿cómo es? Lo que pasa que ayer es en la víspera, lo cogimos con tanta correa que... Que ya ha costado despertarse. Sí, está haciendo un gran esfuerzo por mí y por todos ustedes, ¿eh? ¿Cuándo tú quieres? ¿Quieres empezar ya? Venga, pues, acción. Pequillico. ¿Me vais a hablar? Hombre, por supuesto, claro. ¿A mí? Sí. A mí. ¿Luego te vas a ver? ¿A dónde? En la televisión. Sí. Y me has dicho, Laura, y también en YouTube. Y a mí en YouTube. ¿Qué te gusta más, salir en la televisión o en YouTube? YouTube. YouTube, es que ahora... Japo Auto, concesionario oficial de Toyota en La Rioja, patrocina este espacio. Música Música ¡Gracias!